Pues básicamente había dos, una aprovechar este foro para difundir el trabajo que se hace dentro de Excelsior, con la excusa de este reconocimiento que ganó el periódico a inicios del año, por una sociedad la más prestigiada para premiar la funcionalidad y la cuestión de diseño en los medios impresos. Y la verdad es que quisimos de alguna manera cacarearlo. Yo quería de verdad mostrar a todos los estudiantes, sobre todo, el trabajo que día a día se está haciendo y creo que era obligado integrar a eso una breve explicación de cuáles son los lineamientos con los que trabajamos. Creo que si bien puede ser hasta cierto punto entretenido mostrar las páginas que llegan a ser algunas espectaculares, otras atractivas o interesantes, pero la verdad es que dentro de ese ejercicio hay mucho esfuerzo y ese esfuerzo pues ha estado dirigido de alguna manera para mantenerse, para consolidarse. Esos yo creo que fueron los dos principales propósitos de esta plática. Los primeros medios siempre estás aprendiendo, ¿no? Esa es una constante. Estás aprendiendo, estás aprendiendo cosas buenas, cosas malas. Hay gente, hay modelos de trabajo que a veces puedes estar de acuerdo o no. Pero sin duda lo que me dejaron el resto de los periódicos fue experiencia. Lo que me dejó Excelsior y Grupo Imagen Multimedia es consolidar y asentar esa experiencia en cosas de la vida real, aterrizadas. Es decir, he aprendido a trabajar bajo la dirección de Alex Medrano, he aprendido a trabajar cosas, aterrizar las ideas, aterrizar las propuestas, aprovechar los recursos, ¿no? O sea, no creer que estamos en Disneylandia donde podemos tener 190 diseñadores a nuestro cargo. O sea, ni siquiera nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es hacer más con menos, ser eficientes, ser rentables. Y eso es lo que a mí me ha dejado estar en Excelsior, ¿no? O sea, esta experiencia para mí ha sido la consolidación de muchas experiencias en cosas muy tangibles, muy aterrizables. Lo más interesante es, justamente antes de la entrevista estábamos platicando del esfuerzo multimedia. Y lo más interesante ha sido eso. cómo tradicionalmente la posición del diseñador o del área gráfica era vista como un área de servicio al periodista, ¿no? y empezó a transformarse y a consolidarse otra vez, valga la redundancia, en esta empresa por medio de nosotros ya saber que servíamos a un público y tomando la iniciativa en coberturas, tomando la iniciativa en diversos proyectos, nunca rajándonos, o sea, diciendo va a todos los encargos que nos hicieran, a todas las misiones, a todas las responsabilidades que nos quisieran adjudicar o pedir en la empresa, a todas las he dicho que sí. Y muchas veces sin tener el pleno conocimiento de cómo lo íbamos a solucionar. Pero eso ha sido la mejor experiencia para mí. O sea, el enfrentarte a algo nuevo, el enfrentarte a televisión, por ejemplo, el enfrentarte a crear y diseñar una cobertura sin haberla hecho antes. Y, pues, en esos momentos de crisis, ¿no?, la creatividad siempre aflora y el trabajo en equipo. Entonces, darme cuenta de que todo se puede ha sido la experiencia más significativa que he tenido ahí. Una es consecuencia de la otra. O sea, primero, digamos, el huevo es el contenido, ¿no? La gallina es la forma en que lo presentas. Aquí estamos hablando no solo de soluciones atractivas, estéticas, impactantes. Nada tiene sentido si el mensaje fundamental no llega al público en su subconsciente, no queda ahí permeado, no queda grabado ahí. Entonces, primero que nada hay que reconocer cuál es el mensaje, cuál es el contenido que nosotros queremos ofrecer y, afortunadamente, tenemos los recursos para desarrollar en diferentes técnicas o por diferentes medios la solución gráfica o visual o auditiva o, no sé, de mil maneras para poder dar ese mensaje, ¿no? Sin duda, primero es el contenido y, evidentemente, la parte visual o la parte gráfica es muy importante en esta sociedad, ¿no?, en donde compites con muchas cosas, ¿no?, con periféricos, con la nueva tecnología, con la televisión, con el internet, ¿no? Entonces, es fundamental para competir, pero más que un balance, una lleva a la otra. El hecho de tener siempre presente todos los días, que eso es lo que es un rayo, o sea, no son cuestiones de después de cinco años quiero cambiar o quiero ganarme un mejor salario o quiero luchar por el empleo y entonces me aplico. No, esto es, aplicar esta filosofía todos los días es algo que puede ser muy redituable y muy práctico y muy sencillo. En realidad es algo que si el estudiante de cualquier nivel, el no estudiante, el trabajador, el ejecutivo, el empresario, quiere adoptarlo para su labor, cualquiera que ésta sea, le va a dar frutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!